Por tercer año consecutivo estamos iniciando la campaña solidaria Día del Niño desde el Roperito Abrigando Almas, invitando a todos a colaborar, a sumarse una vez más. Queremos repetir lo que hemos hecho años atrás, que es agasajar a los niños con regalitos, golosinas, compartir una tarde solidaria, una tarde llena de alegría para ellos. Así que bueno, estamos realizando la campaña, iniciando esta campaña con muchas ganas, con muchas esperanzas de poder concretarla, como ha sido años atrás con una gran fiesta, agasajándolo a los niños que nos acompañan durante todo el año y a todos los niños que quieran sumarse y que quieran estar junto a sus mamás y a sus familias. Como todos los años, una merienda con chocolate, con todas las donaciones que recibamos, siempre tenemos corazones solidarios de panaderías que colaboran con masitas, con facturas y siempre nos traen golosinas para armar las bolsitas para los niños y los juguetes, sean nuevos o usados, que estén en buenas condiciones, para que podamos darles a los niños ese día. La colecta en sí va para golosinas, ropa usada o nueva, calzados, todo para niños, los que tengan juguetes, hay niñitos que ya van creciendo y van donando sus juguetes, nosotras vamos durante todo el año separando ese tipo de cosas, las tenemos ahí para ponerlas en condiciones y entregarlas. La donación de juguetes es en general, todo lo que a ellos les gusta, si hay globos, si hay sorpresas, si hay lo que sea, queremos que los niños se lleven todos como venimos estos años, con un regalito, una bolsita de golosinas. Invitamos a todas las agrupaciones infantiles que quieran participar, que quieran llevar algún show o algún evento, nosotras los invitamos a que colaboren, se sumen con nosotros para pasar una tarde divertida. Por ahora el lugar no lo tenemos identificado todavía, definido, pero casi siempre lo solemos realizar en el Club Banfield o en algún club barrial en donde podamos contener a muchos chicos. A través de nuestras redes de Facebook e Instagram, Abregando Alma Shopperito Solidario, al número de teléfono que figura en nuestras redes y esperamos las donaciones hasta el día 18 de agosto, porque el evento lo vamos a realizar el día sábado 19 de agosto.